Hola amigos de youtube y este canal es Rolingos de 37m Me invito a que suscribas, dejanos comentarios y compartan este video Pero bueno, este video de hoy va a ser un poquito diferente Diferente a lo que he venido subiendo en este canal Porque justamente vine subiendo un videojuego de Fallout 4 Una serie de Fallout 4 Pero este video va a ser diferente porque... Creo... Bueno, creo no Me voy a ir de viaje Y no sé si... Creo que por dos meses, dos meses Dos meses, no sé si será alguien más allá Pero me voy para un pueblo Y no sé si allá habrá internet En el pueblo sí hay internet Pero para casa de hoy no hay internet No sé si podré grabar, podré conseguir mi internet con un vecino o algo Pero... Sí... Me voy... Ya tengo todo listo... Ya... Aquí tengo la... Aquí tengo... Lo que es la Xbox... Tengo la Xbox... Ahí... Ya tengo la maleta... Pueden ver... Tengo todo listo... Y tengo la... La Xbox... Tengo una videocámara... Tengo el gato gamer... Acá tengo la maleta... Ya que ven ahí ustedes la maleta... Y tengo... Un portátil que es en esa... otra maleta que ven ahí... Llevo el portátil donde hago la grabación... Eh... Sí... Aquí tengo todo... Sí... Es lo que tengo... Allá... En la mesa... Solo me queda el televisor... Que eso se lo... Lo voy a dejar donde mi hermana mía... Y el resto... No sé... Sí... Las cosas las voy a dar por ahí... Todas arreglar... Por si vuelvo... No... Pero si me va bien en el pueblo... No sé si... Queda algún buen trato por allá... Es que acá en Bogotá últimamente me está yendo mal... No he conseguido trabajo... No he conseguido empleo... Llevo casi un año sin empleo... He ido a entrevistas... Me han dicho que no... Entonces... La idea no... Cambiar... Cambiar a ver si... Me va a... Ponperlo a ver si cambio... Y de allá a... A ver si... Si no... Si sigo con las grabaciones en el canal... Sí porque ya somos 200... Ya son 200 suscriptores que tengo... No... No sería... Bueno... Deja de... Deja de grana... Que se... Pierdan esos 200... Entonces... Voy a ver si... Sigo grabando desde allá sin pueblo... Eh... No... No sé... Sí... Si me hubiera ido bien aquí en Bogotá... Estoy... Era seguido acá... Era seguido más grabaciones... Y era... No sé... O sea... Me iba a tocar acá... Pero no... Me tocó... Comenzar como que... Desde cero... Desde cero... Desde abajo otra vez... Sí... Desde abajo... Comenzar desde abajo... Desde nuevo pues... Comenzar desde... Nuevo... A ver si... Si me quita esta... Mala racha... Como una mala racha que me está pasando... O sea... Casi un año de... Sin... Trabajar... Sin... Sin... Sin conseguir empleo... Hay quien... Hay... Nadie... O sea... Eh... Yo también tengo acá... No sé si en todos los países... Países de ustedes... Pero acá en Colombia... Las personas mayores... Ya no le quieren dar trabajo... Personas de 40... De 40 años en adelante... Ya no le quieren dar trabajo... Porque por la edad... No sé qué... Bueno amigos... Yo les dejo el podcast y video... Si les gusta la verdad... Discríbete al canal... En el comentario... Y... Chao... ¡Gracias!